Previa festividad de Navidad, salimos con cámara en mano y le preguntamos a los melipillanos si tuviera la facultad de regalarle algo a nuestra ciudad, ¿qué le regalaría? Esta fue la respuesta. ¿Qué le regalaría Melipilla a usted esta Navidad? Que siga siendo una ciudad linda, grande, que haiga más fuente de trabajo para la juventud y que hagan carabineros como llegaron ahora a ver con su lado de la delincuencia. A Melipilla, no sé en realidad qué podía hacer, yo creo que no le falta nada. ¿Estamos completos? Estamos completos, no, yo creo que no le falta nada, así que chao, que estoy súper apura. Más seguridad, de todas maneras. ¿Ya? ¿Porque ha notado mucha deficiencia? Sí, demasiado. ¿En qué sector más? Bueno, todos sabemos cuáles son las partes que están más complicadas, que están en rojo. Gracias. Y mucho más trabajo y trabajos dignos. ¿Ya? ¿Porque estamos muy deficientes en eso? Sí, estamos deficientes, hay mucha gente en cesantía hoy en día. ¿Es el regalo que le haría usted a la provincia? Sí, gracias. Yo, un nuevo alcalde. ¿Por qué? Porque no encuentro que haya hecho buena gestión. Las calles, por ejemplo, están súper malas. Por ejemplo, en Talagante, El Monte, todo adornado aquí en la plaza, nada. Ningún incentivo para la gente, para los niños, alguna cosa, los adornos navideños, nada de eso. Entre otras cosas también que, como le dije, claro, necesita más seguridad. Está Melipilla cada día más malo. Eso. Ya, chao. Las opiniones de los melipillanos fueron categóricas, seguridad, limpieza y hermoseamiento. ¿Quién le regalaría a Melipilla en esta Navidad? Un poco más de limpieza. ¿Ya? Sí, porque encuentro que Melipilla está muy sucio. ¿Demasiado? Demasiado sucio. Eso. ¿Pero falta cultura o falta de trabajo? No, falta cultura. ¿Netamente? ¿Demasiado de falta cultura? Tiran las cosas, tiramos, mejor dicho. Las cosas de, ya no tenemos esa cultura de andar limpiando un poco. Que cambien el sistema de locomoción, nada más. Está mal, malo. ¿De dónde es usted? Debo, madre. Mi nombre es Antonio Jiménez. ¿Y es complicada la locomoción? Sí, se complica mucho. No, no sacaría, serían los que están ahí en la de Icarco, que no dejan pasar. No, 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 no. Esa jefe de comercio. Eso, eso. Nada más. Los toros no se molestan a la gente cuando andan, por lo tanto, de ahí no sacan. Aquí el pan se ha hecho para todo, pero pues hay que compartirlo bien. Esa cosa nomás sería, hasta ahí estamos al otro lado. ¿Qué le regalaría a usted a la ciudad de Melipía en esta Navidad? ¿Qué le regalaría? No sé, más flores, pienso yo. Arreglarla un poquito. Eso. Es que yo vivo en Boyenar. Y Boyenar también corresponde a Melipía. El encuentro que está un poquito abandonado, voy a llenar. Eso me gustaría, que se arreglara ese pueblo que es tan lindo. ¿Qué le falta? Le falta vegetación. O sea, vegetación tenemos porque estamos a orillas de parcela, pero le faltan flores, palmera, el camino. Está feo, muy feo. La seguridad, sí, pues ante todo, porque aquí ahora la delincuencia está, pero terrible. Así que, pero seguridad más, pero allá todos los carabineros han llegado ahora. Sí. Pero de todas maneras hay que andar igual, bien asegurado, porque con los poquitos pesos que tiene, se lo llevan. Así que hay que andar con los bolsitos apretaditos. Un alcalde nuevo. ¿Por qué? Porque no me gusta el que hay. ¿Y nada más? Que haga más cosas. ¿Y nada más? Eh, a ver, bueno, alta paz, felicidad para la gente que necesita más. Y que todos lo pasen bien, la Navidad, sobre todo los niños. Eh, amor. Ya. Lo más que le hace falta acá es amor. Solidaridad. Y más solidario, las personas que sean más transparentes. ¿La necesidad de niños? Eh, eso sería. Eh, eso sería.